Saludos para todos cordiales, vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García, yo soy Cristian Martín Loli. Saludos señor Martín Algui y por supuesto saludos al público que es al que me debo, verdaderamente tenía hartas ganas de que iniciara el juego. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Así es mi estimado y bien ponderado Martín Algui, todos sabemos que este partido será explosivo, estos dos equipos deben trabajar con todas las ganas y mantener un muy buen ritmo. La entrada es majestuosa, no cabe nadie, la gente está enloquecida. ¿Qué pasará el día de hoy señoras y señores? Tendremos nuestra buena dosis de drama. Avanzan abriendo la cancha, la va a meter, ahí está. Mantuvo la compostura, observó bien al guardameta y se posicionó maravillosamente. ¡Qué gol tan increíble! La jugada fue pura magia, nadie se le pudo acercar y mucho menos quitarle la pelota. Los aficionados se lo van a llevar a su casa. El equipo sigue rezagado en el global, se necesitan mucho más goles. Lo envió para alguien que remate del área. El asistente levantó la bandera, se hallaba en posición adelantada. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Sí, sí, está en el área! ¡Sí, sí, está en el área! ¡Cabenagui! ¡Sorondo! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Le pegó a la portería! ¡Lo consiguió! Con este gol se duplica su ventaja, con la que obtienen el respiro que tanto buscaban. Estaba esperando el rechace justo y sus ojitos brillaron cuando el portero se la dejó ahí. No tuvo misericordia y la... Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Entra en el área! ¡Entra en el área! ¡El balón está dentro del arco! Dominan totalmente el partido. Ahora la ventaja es de tres goles y por fin parecen estar más cómodos. hermoso disparo, se metió en el ángulo derecho del portero, no tenía ningún chance. Ganan por un gol y en cinco minutos estaremos en el descanso. ¡Aquí viene el gol! ¡Que no se te crucen los pies! ¡Ese disparo pasó cerca del poste izquierdo! Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo. Pudo haberse acomodado bien, incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarlo. ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! ¡Comienza el complemento! ¡Están a 45 minutos de llevarse la victoria! ¡Aleksandro! ¡Y ahora se enfrentará el arquero! ¡La va a meter! ¡Busca anotar! ¡Ay, por donde pasa! ¡Ay, peligro! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Lo podíamos ver sudando la gota gorda, pero al final no se dejó y sacó adelante su jugada. ¡Viene bien! ¡Ya metió su segundo gol en el certamen! ¡Busca anotar! ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Qué buena ocasión! ¡Ah, caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinaldi. Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted, porque le pega igual de feo que vos. ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Dispara! ¡Otro disparo! ¡El portero se adelantó y agarró el balón! ¡Tyson! ¡El pase le salió infame! ¡Cuidado porque la pueden hacer! ¡Fabiano Ehler! ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Lo lograron! ¡Son dignos campeones de copa después de una magnífica temporada! ¡Seguro que sus aficionados lo van a celebrar toda la semana, señor García! Instantes como este vivirán siempre en la memoria de los aficionados y de los jugadores. Han pasado por inolvidables momentos y angustiosas situaciones y al final... ¡Son los campeones! ¡Final del encuentro! ¡Final del encuentro! ¡Final del encuentro! ¡Final del encuentro! ¡Gracias!